Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes al canal, como habéis visto hoy os traigo un vídeo de moda, esto es de muchos looks, que sé que os gustan y a mi me encanta prepararlos, y el tema de esta vez looks con deportivas para primavera, o sea yo uso deportivas todo el año pero sí que es verdad que como en primavera todavía más, porque da mucho juego si no quieres llevar tacones, porque puedes crear looks muy morones mezclando diferentes estilos de prendas, y entonces os traigo aquí 5 propuestas que espero que os gusten, empezamos con el look 1 A ver, el primer look es muy básico, una faldita vaquera, que de hecho es esta que llevo aquí un top de estos de hombros al aire, este es precioso, me encanta con las mangas abullonadas, por lo menos tiene ese detalle, y le he puesto las zapatillas rosas, para darle un tonito así primaveral y de color las gasel de adidas, que son increíbles, están súper agotadas porque de hecho llevo meses queréndoselas regalar a mi hermana Adri pero no hay manera porque están súper agotadas y como el look es tan básico, con colores todo lisos, no hay ningún estampado y tal he pensado que el toque ideal sea algún bolso que vaya eso en varios colores que mezcle colores de algún estampado, que vaya bordado yo he elegido a este, que es de terciopelo, con bordados tal, y que lleva un tono rosa como las zapatillas, y creo la verdad que le da un toque bastante guay al look tan planito y tan básico que había montado el look número 2, también está hecho a base de básicos, con algunos de mis favoritos un pitillo negro, croc, de estos que se ve el tobillito y con algunos rotos, en la rodilla y por abajo está deshilachado, como veis a la que le he puesto una camisa básica de rayas, un poco amplia, tipo boyfriend y con el que he combinado mis zapatillas favoritas del mundo mundial que son las súper estaladeras en blanco y negro para terminar este look, yo le daría un poquito de caña con el bolso por ejemplo, yo he elegido este negro, con tachuelas doradas, y tenéis alguno así un poco cañerito en negro, yo creo que le va genial a este look el tercer look es uno de mis favoritos y de hecho, este fin de semana lo voy a llevar para algo seguro ya es un poquito más arreglado, pero arreglado pero informal, ¿sabes? esos looks que a mí por lo menos me chiflan, son mis favoritos y que valen para un montonazo de ocasiones he cogido este vestido midi, con un poco lencero con escote de delante y detrás con las sisas bastante abiertas también que por cierto, o sea, voy a tener que tomar el sol de lado porque me da cuenta de que por aquí estoy súper blanca pero bueno, más allá de eso, me encanta el vestido ah, por cierto, esta vez, para hacerlo más fácil os voy a dejar el link a 21 Buttons y para cuando suba el vídeo habré subido una foto con cada uno de los looks o con las de las prendas para que podáis pinchar e ir directamente es como Instagram, pero podéis poner los links que es importantísimo y solo tenéis que bajaros la aplicación si no la tenéis y a partir de ahí, todos los looks míos y de todas las influencers y un montón de gente veis, tocáis, pincháis y vais al link que es súper fácil y es muy guay sigo con el look pues a este look le quería poner un bolsito que deise un poco de color, como muy de negro y bueno, las zapatillas que son una pasada que tienen pedrería, varios colores tal y creo que el complemento ya es un bolso rojo de piel y si encima es como este que tiene detalles dorados ya perfecto porque va guay con el color de las zapatillas y encima con todo el joyerío que veis que me he puesto joyerío, joyerío como quedan las joyitas, ¿verdad? es que dan un toque depende del día, ya sabéis que os voy a llevar o el pack dorado, como hoy o el pack o el pack plateado bueno, este look súper chachi yo creo que me lo voy a poner para ir un día a comer por ahí o de cervezas por la tarde queda bien con deportivas queda bien con sandalias planas queda bien con tacones es que queda bien con todo adoro ese vestido nuevo el cuarto look es otro con pantalones pero esta vez he cogido unos fluidos como más de vestir un pantalón más arreglado este en color azul cielo me encanta también puedes hacer este look con pantalones de pinzas yo elegiría o trataría de elegir alguno que sea de algún color beige o caldero rojo de igual de algún color mejor que negro o que blanco con este look he utilizado mis zapatillas en blanco con detalles plateados de Golden Wust y le he puesto este top de hojales gigantes que me flipa que tiene una manguita caída y otra puesta y creo que queda genial con los pantalones y tal y para darle un toque de color ahí he elegido un bolsito de mano un color came si no tenéis de mano pues os aprovecho de otro que tengáis marroncito o came que yo creo que con esta combinación de colores va súper bonito pero bueno a mí como que con el rollito así y el bolso en la mano me parece que le da un rollo muy guay estuve probando varios bolsos y ese es el que más me gustó con muchísima diferencia y el quinto look y el último este ya es más roquerillo así que es más arreglado me he puesto una mini falda de cintura alta bien apretadica de cuero me encanta que tiene las cremalleras tal los dorados y le he puesto una camiseta por debajo que si tenéis alguna eso con algún dibujo o con algún mensaje de igual lo que tengáis para darle un poco de gracia al asunto y que no sea todo tan liso mejor y con este look he vuelto a repetir las zapatillas de Gucci que por cierto también les han regalado y es que son super increíbles que creo que van muy además con los colorines de la camiseta combinan ahí como con las zapatillas blancas o con la super star de adidas o con casi cualquier zapatilla blanca os va en este look y a este look le volveré a poner el bolso del principio el de piel con las cacholas doradas o cualquiera que tengáis así con un poquito de hardware dorado para que le dé ahí el toque roquerillo con un poco más rock chic pues esto ha sido todo mis chicos espero que os hayan gustado mis 5 propuestas de looks con deportivas para primavera como siempre por favor me encanta saber vuestra opinión cual es vuestro favorito 1,2,3,4,5 parezco pitbull 1,2,3,4 bueno espero que os haya gustado mucho no olvidéis si es así darme un like no me pongo contenta si no me pongo triste si no me dais likes suscribíos al canal que el siguiente vídeo yo creo que también os va a encantar y os mando muchos besos espero que tengáis una semana muy feliz hasta el lunes que viene mis chicos adiós adiós